¡MÚSICA! 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 Y para la reunión deportiva de las palmas tenemos a portero a... Raúl Lisoain, Cristian Fernández, Saitami Artigres, Dami García, Dani Castellano, Hernán, Julio, Roque, Nausia Alemán, Araujo y Asdrubal. Y en el banquillo tenemos a... 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 Este partido. Ahí la lleva Vigas para Mallorca. Vigas para Pereira. Balón que toca Pereira. Sigue Pereira, 6-3 de 1. Pereira es larga para Spotovic. Spotovic. Que no me sale, no me viste llevar. Sigue Spotovic. Spotovic, Spotovic, la centra. Balón que rematará. Y despeja la defensa de... Le recupera Bustos, Bustos, Bustos. Tiene Bustos. ¡Paradón de Raúl! Vaya paradón de Raúl Lisoain, que ha tenido la salvación ante el primer gol del Mallorca. Ahí la lleva nuevamente. Ross. Sigue Ross. Balón que recupera las palmas. Falta al favor del Mallorca. Falta muy peligrosa al favor del Mallorca. Falta acá Bustos. Bustos roba Ross. Sigue Ross para Cor. Ahí va Bustos. Bustos remata. Despeja la defensa del nuevo partido de las palmas. Ahí la lleva Julio. Balón largo. Jugada muy larga. De ida y contra. Sigue Julio. Julio la pierde. Balón que recupera. Azulín para Mallorca nuevamente. Sigue Azulín. Azulín. Azulín se va a uno. Azulín para Spotovic. Spotovic sigue. Spotovic llega solo. Spotovic tira. Fuera. Fuera por muy poquito. Otro momento de ocasión. Nueva ocasión para el Mallorca. Mallorca le está poniendo las cosas muy difíciles a las palmas. Vamos a ver si levanta la cabeza a las palmas. Ahora lleva las palmas. Araujo. Araujo para los alemanos. Aleman para Roque. Roque de primera para Strubal. Que buen pase. Strubal. Strubal. Para el portero de Mallorca. Nuevamente las palmas. Sigue Araujo. Sigue Araujo. Araujo la pierde. Y Balón que sale a córner. Vamos a ver si la fama levanta poco a poco cabeza. Córner para lanzar Julio. Ahí está Julio buscando algún desmarque. Julio lo mete arriba. Balón para aquí. Balón. Que despeja el Mallorca. Balón que recupera. Cristian. Cristian para Dani. Castellano. Castellano para Roque. Roque para Julio. Vamos Julio. Una jugada y te senta a Julio. Ahí va Julio. Sigue Julio. Balón que pierde Julio. Recupera el Mallorca nuevamente. Ahí va Coef. Sigue Coef que se complica. Balón para el portero. Que despeja en larga. Balón que va a recuperar. Araujo. Sigue Araujo. Araujo. Vamos Araujo. Hasta Araujo. Tira. Fuera. Ahora lleva nuevamente el Mallorca. Por Sepovic. 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 Sigue que buen pase para Pereira. Pereira la engancha. Sigue Pereira. Pereira para Cofe. Cofe. Tira. Nuevamente Balón que sale rozando el palo del Raúl. Ahora lleva Julio para las palmas. Julio para Hernán. Sigue Hernán. Hernán para Araujo. Sigue Araujo. Araujo la pierde Balón. Para el portero de Mallorca que la pega arriba. Balón que va a recuperar. Ross. Sigue Ross. Ross para Coef. Coef para Saboriz. Saboriz para Vigas. Que presión de la unión deportiva de las palmas señores. Que gran presión. Hay que recuperar Hernán. Sigue Hernán. Tira. Gol, 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 gol. Vaya golazo de Hernán. Minuto 43 de partido. Impresionante la presión de la unión deportiva de las palmas. Que le sale muy bien. Con este gran gol. Golazo de Hernán. Como la palma al segundo palo. Y aquí tenemos unión Mallorca. Cero. Unión deportiva de las palmas. Uno. Ahí tenemos Balón que sale en medio campo del Mallorca. Balón para Ross. Sigue Ross. Ross la recupera. Las palmas. Se le toca a Drubal. Drubal para Roque. Roque para Cristian. Vamos Cristian. Cristian para Julio. Ahí están las palmas. Tocando muy bien la pelota. Ahí va Julio para Brajo. Sigue Brajo. Brajo que la mete en larga para Roque. La cogerá. La pincha Roque. Vamos Roque tira Roque. Fuera. Muy buena jugada de los deportivos de las palmas. Que ya levantó cabeza. Está jugando bastante bien. Vamos a poner difíciles cosas en Mallorca. Ahora tiene Julio para Hernán. Sigue Hernán para Julio. La mete jugando en cortito. Sigue Julio. Julio la mete para Nostalemán. 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 Tira Nostalemán. Para donde el portero de Mallorca. Vaya para donde el portero de Mallorca. Que ha salvado el segundo gol de la Unión Deportiva de las palmas. Ahí va Nostalemán por banda. Sigue Nostalemán. Nostalemán. Nostalemán para Julio. Sigue Julio. ¿Qué hará Julio? Julio para Estrubal. Estrubal. Tira Estrubal. Fuera. Ahora lleva Roque. Sigue Roque. Roque. Cacole ya Roque. Tira Roque. Tira Roque. Balón. Que rosa la base del palo. Una nueva ocasión para Unión Deportiva de las palmas. Que no deja jugar al Mallorca. Está asfixiando nuevamente al Mallorca. Vamos Unión Deportiva de las palmas. Cristian. Para Nostalemán. Nostalemán. Muy bien Hernán. Para abajo. Como toca las palmas. Se mete Julio. Julio. La controla del peño. Tira Julio. Balón. Que nuevamente rosa la base del palo. Vamos Unión Deportiva de las palmas. Se está llamando el segundo gol a la puerta. Pero no quiere. No quiere entrar este balón. Sigue el Mallorca cero. Unión Deportiva de las palmas. Uno. Ahí la lleva ahora el Mallorca para Zulín. Ahí va Zulín. Entre varios jugadores de las palmas. Se va de uno. Se va de otro Zulín. Sigue Zulín. Balón. Que tira para dónde. No sé qué es lo que ha pasado. Ya lo tiene levantado. Ahora la mano. Señalando a David García. Creo que es. Potevich. Que ha pasado. Y pita penalti. Penalti. Que no sé de dónde sale el penalti. Raúl y Marti. Raúl, Marti, Marti. Raúl, Marti. Tira ahí. Gol, 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 gol. Gol del Mallorca. 1.77. Un penalti que nadie ha visto. Un penalti que no sé de dónde se lo ha sacado el árbitro. Mallorca 1. Unión Deportiva de las palmas. 1. Ahí va Balón para Hernán. Sigue Hernán. Hernán para Julio. Vamos, Julio. Tócalo a Julio. Julio. Recórtase atrás. Julio para Araujo. Vamos, Araujo. Chino Araujo. Gol, 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 gol. Palo y dentro. Palo y dentro. Qué jugada de Unión Deportiva de las palmas. Y qué finalización del chinito Araujo. Ahí vemos cómo nuevamente la pone con el interior a la base del palo. Y entra Unión Deportiva de las palmas. Se adelanta nuevamente. Mallorca 1. Unión Deportiva de las palmas 2. Ahí la lleva Ross para Mallorca. Ross presionado por Hernán. La toca para Pereira. Sigue Pereira. Ahí va Pereira. Nadie entra Pereira. Pereira puede sentar. Senta Pereira. Suri, Suri. Repata solo. Balón fuera. Vaya ocasión desperdiciada del Mallorca. Ahí tenemos Nocelo Marro con un balón. Noce Alemán. Rápido arriba para Araujo. Araujo para Roque. Sigue Roque. Tiene toda la derecha sola. Roque recorta hacia atrás. Con tranquilidad con el Deportiva de las palmas. Muy buen pase Roque para Noce Alemán. Que llega muy asustado. Noce Alemán puede buscar el centro. Noce Alemán centra. Balón para Drubal. Despeja la defensa del Mallorca. Y bueno chavales. Aquí finaliza este partido. Entre el Real Mallorca 1. Marti de penalti. Unión Deportiva de las palmas 2. Araujo y Hernán. Bueno chavales. Espero que os haya gustado este partidito. Aquí tenemos ahora mismo los dos de partido. Tiros a puerta. No ha sido grandes tiros a puerta. No ha habido mucha cantidad. Pero ha sido un buen partido. La Unión Deportiva de las palmas gana. Tenemos tres puntitos. Y ahora vamos a ver la clasificación general. Y ahí vemos como nos ponemos tercero. Adelantamos a Mallorca. Hemos cambiado posiciones con el Mallorca. Y ahora mismo estamos a dos puntitos del Betis. Que va segundo. Que es nuestro objetivo realismo. Esos dos primeros puestos es nuestro objetivo. Y bueno chavales. Espero que os haya gustado. Like. Favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.